Hola, soy Manuel García Gómez y soy doctor en veterinaria y funcionario de carrera del Cuerpo Nacional Veterinario. Actualmente ocupa una plaza como jefe de servicio de Sanidad Exterior en Santa Cruz de Tenerife. El Cuerpo Nacional Veterinario es un cuerpo de funcionarios del Grupo A1 adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Actualmente se conforma como el cuerpo específico de veterinaria más grande y con mayor peso dentro de la Administración General del Estado. Nuestros orígenes datan de principios del siglo pasado. En concreto, la primera promoción tomó posesión en el año 1910. En la actualidad, los funcionarios del Cuerpo Nacional Veterinario trabajan tanto en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como en el Ministerio de Política Territorial. Pero esto es principalmente ya que podemos encontrar efectivos en otros ministerios como el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Consumo o el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es por lo tanto que nuestras funciones son muy variadas. Abarcamos desde la política agroalimentaria a la política agraria común, las políticas de sanidad animal o en el caso de la inspección en frontera, tanto de inspección sanitaria de animales vivos y de alimentos destinados al consumo animal, como de inspección sanitaria de mercancías destinadas al uso y al consumo humano. Las razones por las que yo estudié esta oposición y intenté formar parte del Cuerpo Nacional Veterinario es las grandes posibilidades de desarrollo, tanto personal como profesional, que ofrece este cuerpo. Yo trabajé muchos años en la empresa privada y no encontré tantas posibilidades. Por eso, os animo a todos los veterinarios a estudiar esta oposición y a formar parte del Cuerpo Nacional Veterinario. Es un cuerpo en el que siempre seréis bienvenidos y en el que sin duda encontraréis un montón de satisfacciones. Un saludo a todos.